¿Qué final estamos viendo, güey? Mis manos están frías, me tiendo a llorar si lo erra, güey. ¡Atención que hay más! ¿Qué tal amigos de Golpara? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Fer y en esta ocasión vamos a reaccionar a la final de la Copa del Mundo. Qatar 2022, Argentina contra Francia. Aquí, bueno, al menos yo soy Messi, soy pro-Messi. Hoy estoy con Messi y espero que el fútbol le haga justicia, amigos, y gane esa Copa del Mundo. Sé que hay mucho anti-Messi, mucho anti-Argentina, pero bueno, al menos yo sí apoyo al 10. Perdón la cara, amigos, pero acá en México son 9 de la mañana, así que nos paramos el dominguito más temprano, pero listo para ver la final. ¿Con qué salió Argentina? El Dibu, Molina, Romero, Tamendi, Tagliafico, Depolio Fernández, Macalister, Messi, Álvarez y Di María. De aquí de este partido, amigos, saldrán estos tres trofeos, ¿no? La votadora, el máximo goleador, el mejor jugador del Mundial, el mejor portero. Veremos, yo normalmente cuando uno es campeón, cuando un equipo es campeón, se le dan a esos jugadores, normalmente. A menos que sea el de goleo, ¿no? Pero aquí están los máximos goleadores de este torneo, aquí están jugando. Messi y Mbappé con 5 goles. O Julián Álvarez y Giroud que llevan 4. Y también, bueno, algo que me gustó ver, las tapas del día de hoy, el diario Olem, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Leki por l'eternité, no sé francés, es un carajo, güey, pero bueno, por la eternidad o qué fregados. El último tango de Lío y El Finimondo. Son las tapas, las portadas que sacaron algunos diarios este día de la final, que bueno, obviamente en todo el mundo acapara. El penal, penal para Argentina y le va a doler a todo el mundo anti-Messi, anti-Argentina, porque ya van 5 penales a favor del albiceleste en este mundial. Pero si son penales, se tienen que marcar. Vamos a ver. No es penal, ¿eh? ¿Es penal para ustedes? Allá va Messi, amigos. Por el sexto gol. Este me pareció quisquillosón, no sé si lo llevó a trabar por atrás. No, no lo van a revisar. Allá va Leo. Gol de Messi. Gol de Argentina. 1 por 0. De penal. Ya hay gol en el partido, amigos. Lionel Messi hace el sexto gol, su sexto gol del torneo. Van a estar entonces quisquillosos con el tema de los penales. Cualquier contacto que reciba Francia también me imagino que se le va a marcar. Ahora Messi lleva 6 goles, 4 de penal. De todos los penales, Argentina, este para mí fue el menos penal, güey. Hay un mexicano en el VAR, amigos. Fernando Guerrero, árbitro mexicano, está en el VAR en esta final. Una lástima que haya sido tan riguroso este penal porque, digo, de por sí Argentina había, estaba siendo muy criticado, muy golpeado. De que conspiraciones y que ya dénse en la, y no sé qué, ya está arreglado y bla, bla, bla. Pero, pues con esto, pues la gente va a seguir criticándolo más, ¿no? Ahora, los que creen que ya estaba arreglado, ¿pa' qué están viendo el partido, güey? ¿Pa' qué vieron el Mundial? ¡Uy! Ahí va McAllister. ¿Con quién toca? Con Di María. Gol de Argentina, güey. El segundo de Argentina. 2 por 0. Lo gana la Luis Celeste con gol de Di María. Buena jugada, güey. Golazo, planeadito, güey. Se ve cerca, cerca, la tercera. Pero, enfrente está Francia, güey. El 2 por 0 es engañoso, lo sabemos. Ahí vemos a la gente argentina llorando, güey. Llorando, también Di María, cabrón. Ve nomás Di María llorando, no mames, güey. Es que qué emoción debe sentir uno ahí, güey. Ahora Francia, güey, no ha aparecido, cabrón. Siete minutos de agregado, amigos. Y bueno, pese al penal, vamos a llamarlo inexistente o que para mí no era. Argentina ha sido mejor en este primer tiempo. Francia no ha metido ni las manos. Inoperante a la hora de querer atacar. Y el Divo está tranquilito. Se acabó el primer tiempo, amigos. Con gol de Messi de penal un poquito dudoso. Un mucho dudoso, como lo quieran ver. Y un golazo de Di María. Una muy buena jugada colectiva. 2 por 0 lo gana Argentina. Faltan 45 minutos y todavía cualquier cosa puede pasar. Arranca ya el segundo tiempo, amigos. Francia-Argentina, veremos. Le pone algo más el equipo francés. Amigos, ya rascándole a las redes sociales. Hay una imagen, un pequeño video ahí donde se puede ver un pequeño contacto ahí sobre Di María. Ella que provoca su tropiezo. Pero no sé. Miren, si Argentina hoy, supongamos que lo gana o lo hubiese ganado sin polémica. De por sí iba a ser criticado. Una foto que circulaba ahí del Divo con su hermano en Rusia 2018 desde la tribuna. Ni idea, güey, de que 4 años después estaría ahí en la final, güey, a punto de ganarla. Julián Álvarez. Hace 4 años todavía no debutaba ni en primera división. O sea, historias no están increíbles que... Se va Ángel Di María. 64 minutos. Penal para Francia, güey. No mames. Penal para Francia. Vamos a ver. Forcejeo. Por acá lo está jalando. Pero si esto hubiera sido a favor de Argentina sería robo, güey. Pero cómo es a favor de Francia, no. Y Mbappé lo va a fallar porque tiene la indicación de no meter goles, ¿no? Digo, así deben de creer los que caen en la conspiración de que esto está arreglado. Allá va Mbappé. Allá va Mbappé. Gol de Francia. No seas pendejo. Aún no están, güey. Gol de Francia, güey. Mbappé ya tiene 6 goles y Messi también tiene 6 goles, güey. Y yo creo que ahorita 10 minutos más. Lo que agregue Francia. Puta, le va a meter lo que no le metió en los 80 minutos, güey. Gol de Mbappé, güey. Gol de Mbappé, güey. 2 por 2, no mames. No seas mamón, güey. Pero cómo, güey. Ya es líder de goleo Mbappé. 2 a 2. ¿Cómo es posible, güey? Y a ver qué dicen, güey. Se estaba arreglado, cabrón. A ver. La pared, güey. ¿Qué hizo Mbappé? Qué golazo se hizo ese cabrón, por Dios, güey. Qué golazo hizo ese cabrón, por Dios, güey. No te puedo creer, güey. Le pasó lo mismo que con Holanda, cabrón. Los que tienen esta madre de la conspiración, güey. Neta, ya no vean fútbol, güey. Argentina, güey. Sin sufrir no puede ser, güey. No, no, no existe eso, güey. Güey, Francia, Francia sin aparecer. En 80 minutos, güey. Mbappé, dos pinches segundos. Ya te convirtió dos. No mames, güey. En serio. No hay forma. Se acabó el partido, amigos. Tiempo extra, no te puedo creer, güey. Puta, güey. Arranca el tiempo extra, amigos. Los primeros 15 minutos. Güey, no mames, güey. Hay gente que no le gusta el fútbol. Eso sí, hay que tenerlo en mente, güey. Está cabrón eso. Ve nomás el partidazo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡El toro! ¡No! ¡Qué barridón, cabrón! No puede ser lo que falló Argentina. Estaba solo Lautaro, güey. ¡Puta! ¡Qué pinche barridón se mamó este, güey! ¡El barridón! Después disparó, cabrón. Y con la cabeza. ¡No! ¡Qué buen pinche! ¡Ataque argentino ahorita, eh! Bueno, y defensa francesa. Se acabó el primer tiempo extra. Dos por dos. ¡Buen partido! ¡Puta, güey! Ya en el segundo tiempo extra, amigos. Es que otros penales, que no mames, güey. Sería... ¡Ya! ¡Uy! Fuera el lugar de... ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina, güey! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! ¡Tres por dos, cabrón! ¡No mames! ¡Rebasó la línea! Y ahí no hay de bar ni polémica, porque hay un pinche... El ojo de halcón, güey. O esa mamada. Puede ser fuera el lugar, ¿no? Que es lo que yo... Pude haber visto desde un principio, tal vez, de Lautaro. A ver ahí. ¡Uy! Está habilitado. No es fuera de lugar. Y es gol de Argentina, carajo. Doblete de Leo. Y Leo ya también llega... A seis goles. A siete goles. Doblete de Messi, güey. Doblete de Messi. Que creí yo, en un principio parecía fuera el lugar. No hay fuera de lugar nunca, güey. Ve la pasión con la que festeja Messi, cabrón. Ahí tenemos a algún abuelo brincando, güey. Que dijo eso en vivo. Que no se fue al VIP porque le quería saltar todo el partido, güey. Es que estamos viendo historia, güey. Así como se vio a Pelé en su momento alzar la copa. Se vio a Maradona. Ver a Messi. Y con esta, para mí, güey. Digo, si no lo ganaba, para mí ya es el mejor del mundo. Para mí, güey. Respeto si le vas al Madrid o lo que sea. Y tú no quieres a Messi. Lo respeto mucho. Pero para mí es el mejor del mundo. Y ya con esto. Con lo que le criticaban, güey. De que no tenía que la que le faltaba. Bueno, mejor me callo. Todavía no acabo. Penal a pinche Francia. No mames. Penal para Francia, güey. No te puedo creer, güey. Disparo de penal, claro, güey. Va por su triplete de Mbappé, güey. No te puedo creer, cabrón. No te puedo creer, güey. No te puedo. Así, güey, Montiel. No te mames, güey. A ver, Dibu, güey. Ataja penales el Dibu, güey. Allá va Mbappé, güey. Por su triplete. Y empatar este pedo. Y si lo mete, sería bota de oro, ¿no? Ya llegaría a ocho goles en el Mundial, güey. Una mamada la cifra. Gol de Francia, güey. Tres por tres. No mames. No puede ser, güey. Va a haber penales, güey. Ocho goles. Ahora lo de Mbappé, güey. Tidá dos penales. Una final de Copa del Mundo. Y la edad que tiene, cabrón. Es un jugadorazo, güey. Se acaba esto, güey. Nos vamos a ir a los penales. ¿Qué final estamos viendo, güey? Se acabó el partido, amigos. Vamos a penales. Dios de mi vida. No recuerdo una final con tantas emociones, güey. O sea, 4-2. Francia le ganó a Croacia hace cuatro años. Alemania en el 2014. En tiempo extra, 0 por 0 todo el partido. O sea, no se compara con esta. En 2010, España le gana a 1 por 0, ¿no? A Holanda. Tampoco se compara. No recuerdo una final así de emocionante. Lloris ganó el volado. Francia va a patear primero. Mis manos están frías, güey. Allá va Mbappé. Será el primero en cobrar. Yo eso lo he tenido claro. Siempre debe cobrar el que mejor tira los penales de tu equipo. Él debe ser el primero. No el quinto y acierta la estrella. Allá va Kira Mbappé. El hombre del triplete. Para mí, quede como quede esto. El jugador del partido. Y el goleador del torneo. Ya. Eso es un hecho. Y yo creo que le deben de dar el... Bueno, ahí va. Ahí va Mbappé. Contra el Dibu. ¡Ay! Casi lo para el Dibu, güey. Casi, güey. Tres penales hoy de Mbappé. Tres para adentro. El Dibu, güey. Cerca, cabrón. Allá va Messi, güey. Metiendo a llorar si lo erra, güey. Venga, Messi. Por favor, güey. Vamos, Leo. Vamos, Messi. Ay, mamacita chula, güey. Este güey como sus huevos no le tiemblan, güey. No, no mames, güey. Creí que la iba a alcanzar de llorís, güey. Cómo mami. Va el Dibu. ¡El Dibu! ¡Atajó el Dibu, güey! No mames, cabrón. Es que el Dibu, güey, es un atajador, cabrón. Ahí va Dibala. ¡Ay, al centro, güey! No mames, güey. Al centro, güey. Tantito y en las patas de llorís, güey. Ay, cabrón. Deschamps, tragándose las uñas. Ahí va Francia. ¡Lo falló! ¡Lo falló! ¡Lo falló! Dos a uno. Allá va Paredes. ¡Gol! ¡Gol! Tres, uno. Lo para el Dibu y son campeones del mundo, güey. Allá va. Si lo falla, Argentina es campeón del mundo. ¡Gol! ¡Al centro, cabrón! Ahora, el que lo mete... Si lo mete, Argentina es campeón. Allá va Montiel. Si lo hace, es campeón del mundo. Ahí va Montiel. Si lo mete, son campeones del mundo. ¡Gol! ¡De Argentina! ¡Campeones del mundo, güey! ¡Mileo Messi, güey! ¡Mileo Messi! ¡Argentina! ¡Que no lo vio! Campeón Argentina desde el 86. Ninguno de estos cabrones había nacido cuando Argentina levantó su última Copa del Mundo. Por los penales, güey. Y a llorar todo un país, güey. De alegría. Un país que la pasa de la chingada económicamente, políticamente, como me lo quieran pintar. El fútbol mínimo le está llevando tantita alegría, güey. Y eso está de huevos. Y eso me encanta. Y es lo lindo que tiene el fútbol. La puede ir pasando re mal tu país. Jodidamente tu país. Pero el fútbol te brinda, digámoslo así, una alegría, güey. Sales a trabajar con un mejor ánimo porque tu selección es campeona del mundo. Porque tu equipo ganó. Veía recién un video de un güey que manejaba el autobús, el colectivo, como le llaman. Sufriendo los penales contra Holanda. Y cuando ganaron, se fue a chingarle y a seguirle trabajando, güey. Contento, güey. Motivado. Y eso es lo lindo que tiene el fútbol, amigos. O sea, no había país y no había jugador como Leo Messi. No había nadie que la deseara más que estos cabrones, güey. No había nadie, güey. Y estamos viendo historia, amigos. Estamos viendo historia. Amigos argentinos, les mando un fuerte abrazo. Felicidades, güey. Todavía no acaba el video porque quiero ver cómo Messi levanta la Copa del Mundo, cabrón. Es una imagen que no voy a parpadear. Suscríbanse al canal, amigos. Si no te suscribes al canal, es porque crees que Messi no es el mejor del mundo. Messi, posiblemente, pues porque es Messi, se va a llevar el de mejor jugador. Que igual se lo pueden dar a Mbappé sin problema. El de goleador y el de mejor jugador. Messi nada más quiere la Copa del Mundo, papá. No quiere ningún otro reconocimiento. Pues bueno, la canción de muchachos ya caducó, amigos. Porque, pues ya, ya tienen la tercera. Ya son campeones mundiales. Tendrán que inventarse una de campeones ahora. Aymar abrazando a Messi. Y para los argentinos, para los miles de argentinos que fueron a Qatar. Habrá valido la pena vender la casa, perder el trabajo, yo creo. Di María, Messi abrazándose, güey. Le está hablando a su familia. Vengan, vengan, bájenos, qué pedo. Es que ya con esto, Messi, güey, con él un campeonato del mundo, cabrón. Ya se decía que era el mejor del mundo. Pero, pues, no tenía Copa del Mundo. Ya la tiene, güey. Se sienta en la mesa de Maradona y Pelé sin pedos. Bueno, Messi, Messi llorando, güey, ahí abrazado con sus hijos. Y bueno, siempre fue el 5 de copas. Esa carta, siempre fue. El jugador joven del torneo para Enzo Fernández. El que le metió un golazo a México. El guante de oro para el Dibu. No había otro, estaba cantadísimo. Con los penales atajados contra Holanda. Ahora en la final del mundo contra Francia. El goleador del campeonato, Kylian Mbappé, con 8 goles. Un tripleto en una final, ese mamón. Y todos se le entregan, eh. Pero bueno, amarga bota de oro, ¿no? Sí. ¿En serio, no? O sea, bueno. Sin él, este partido hubiera estado sin sabor, eh. Y bueno, allá va Messi. Este, a diferencia del del 2014, que fue también considerado el mejor jugador. Bueno, este lo va a recibir con una sonrisa a Lionel Messi. Mira, llegó, pasa. Y besa la Copa del Mundo, güey. El mejor de todos, güey. El rey del fútbol. El título que le faltaba. Bueno, o sea, Argentina quería salir campeón del mundo. Qué mejor que ganarle al campeón del mundo, ¿no? O sea, tiene un ingrediente extra eso, creo yo. Yo deseo con todo el corazón que un día nuestra selección mexicana, no sé. Mejoren los aspectos que tenga que mejorar para llegar a ser un mejor contrincante, ¿no? En Copas del Mundo. Llegar a unas semis, un tercer lugar, un cuarto lugar. Espero tener vida para poder vivir eso. Bueno, se viene el momento de darle las medallas al campeón. Y de que Messi levante la Copa. Ahí está Messi. Ya quiero que la levante, güey. Le ponen una como capa, güey. ¿De rey o qué cosa? Mira a Messi acá. La está saboreando. Durísimo, güey. Ya vio a Messi, va a ir así. Y la va a levantar. Dejen de grabar a la gente, pendejos, por favor. Ahí va, infantino. Es tuya, le da sus apes. La besa. Ve nomás, güey. La cara es como su bebé, güey. Ahí va Messi. Ahí va Messi. Ahí va Messi. No mames. Ah, qué hermoso, güey. Pinche Messi, güey. Te amo, cabrón. Espero un día conocerte y me firmes esta playera. Bueno, amigos, reitero mi felicitación al pueblo argentino por el título de su selección. Un título que, además de hacerlos felices, hizo felices a muchos otros alrededor del mundo. Puso y molestó a otros, pero bueno, quédense con lo bueno, quédense con la felicidad que les da. No se metan en debates de pronto y necesarios. Sean felices. Para esto es el fútbol, para disfrutar. Y nada más. Espero me puedan seguir en mis redes sociales. Estoy en Twitter. Estoy en Instagram. Arroba Estrever10. Arroba Golpara. En TikTok. Estoy como Fergolpara. Suscríbanse al canal. Y muchas, muchas gracias por el apoyo que me han brindado en este mes de mundial. Muchísimas gracias. Mi selección mexicana no me pudo dar muchas alegrías. Y bueno, Argentina llegó muy lejos. Fue campeón. Y gracias a toda la gente de Argentina que vio mis videos, que fue la mayoría en este mes de mundial. Y se los agradezco infinitamente. Se les quiere. Así lo hace Di María. Se les quiere. Felicidades. Y no sé, déjenme sus sentir. ¿Qué se siente ser campeón del mundo, güey? Porque seguramente, como los jugadores, tampoco nunca habían visto a su selección campeona del mundo. Me imagino que muchos de los que están suscritos o ven los videos, tampoco habían sentido lo que sintió Diego en el 86, ¿no? Pues bueno, cuéntenme qué se siente y estaría padre leerlos. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.